Por eso a mí no me Enlacen en ese tipo de cosas Yo soy un carón Qué pendejo este cabrón Mira el puto Sergio AD Son ladrones No sé qué, no sé cuánto No Hijo de su puta madre Ayer anterior que andabas chingue chingue Que Shakira le diera una oportunidad A los latianos, mira güey, ahí están Y... Fuck